Uh, es que esto parece un RPG, Dios mío, soy el fan, soy a Fangirl más feliz del mundo ahora mismo Soy, eh, el menú es completamente distinto por lo que estoy viendo, o sea, se, se nota En el corazón arraiga solitariamente todo, huellas sin compañía quedan como en el agua, en el fondo Frase de Miguel Hernández Cosas de México, de Mejichico, ¿Cómo? Me lo dice el Pecausa, ¿Cómo? La madrugada eterna de nuestras penitencias nos anuncia su fin Hostia, qué guapa animación Cada una nació para poner fin a la otra Donde yo vivo también, bueno, no es mi estado y tal, pero sí en la capital La capital del país ¿Qué le pasó a Crisanta? ¿Cómo? Otra vez no Crisanta, ¿por qué? ¿Cómo? ¿No era Crisanta? Dios mío, Confused Empezamos fuerte ¿Cómo? ¿El penitente? No me jodas Tiene cara No me jodas ¿Ese es el penitente antiguo? ¿O qué diablos? Tenía cara Y entonces Mientras la ciudad del santo nombre se alzaba sujetada por tres grandes estatuas Voy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que resonaban como campanadas de una iglesia invisible Qué guapa Más alta que ninguna otra Y que nos hicieron elevar a todos la mirada en una ascética llamada Luz Llamas la catedral Pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo Muchas gracias, Skow Thank yous En YouTube esto se va a escuchar sin la alerta por así decirlo Se nos está grabando sin las alertas Pero thank yous Ah no, ahí está, Dios gracias Ahí está Dios gracias cargando nuestro féretro Entonces ¿Quién nos susurrbó? Dios Santificados somos Santificados sea nuestro nombre Penitente en la clemencia Joder ¿De dónde calidad estoy metiéndole aquí? Eh, 160% ¿Qué escenarios están más bonitos? No, no estoy, no estoy para nada fangirliando No, no, no Pero es la primera vez que juego un juego de salida, ¿sabes? No exactamente a la hora misma que salió, pero Hostia, el interfaz Mira, ni queriendo, eh Ok, con la Y nos... Ok, pulsa Y para consumir uno de tus matraces biliares y recuperar vitalidad Esto vuelve a llenarse al arrodillarse en un Pride U Ok, nos movemos para acá, nos movemos para acá Pero yo no quiero... Ah, te van a enseñar ¿Por qué tengo una mano roja? Hace la mano contraria Siempre está roja ¿Cómo? No, para nada, eh No, no, no Para nada, para nada Oh, Dios mío Las armas Las armas Mano de sangre ¿Cómo? Hostia Ok Los controles son casi similares No jodas que les puedo prender fuego a los Game of Thrones ¡Pum! Que suma Hostia Mano de sangre ¡Estera! Casi me mató ¿Por qué? No, no, de nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? Y tal Hostia ¿De una vez puedes hacer estos? ¡Ay, Dios! Eso es uno de derecho Pase, cada uno tiene sus ventajas Porque, por ejemplo, esto no puedo dashar y tal Hostia ¡Qué hermoso! Levanté un poco mucho en el gimnasio ¡Oh, Dios! Skow, ¿pero estás bien? ¿Todo bien? Ok, este también es para cubrirte Pero es como una Es como una mezcla Me gustan las dagas, eh Es más rápido Más Ajá Más atángana, ¿saben? Nos falta desbloquear combos Estoy viva Me duele la rodilla Pero, pues, acá ando No te mates la rodilla ¡Ay, Skow! ¿Y esto es cuánto daño hacen? Definitivamente hacen más daño Y hacen más combos Pero tengo curiosidad de esta Está bien que te las dejen probar Como un desten de entrenamiento Me agrada Hostia Volvió a aparecer Vuelveme a aparecer Sí, cada vez quita más, eh Y este ¡Pum! Y así Es que le metes fueguiño Me siguen gustando más estas Es algo más rápido Más Más frenético Pienso yo Y no vamos Habéis elegido Vuestra acompañante En este peregrinaje Solo el milagro Sabe cuándo volveréis A encontraros Frente a sus dos hermanas Hostia Bueno Confiamos en el milagro Y nos vamos con las Con las espadas de Grimista Hostia, tienen cascos diferentes, eh Hostia Esto quiere decir que Si hay logros por cada arma Tienes que acabarte el juego Mínimo tres veces Hostia O quién sabe Tal vez no Esto ¿Qué cojones es? Aquí tenemos el mapa Bueno, el mapa no cambia mucho Al parecer Treinta y tres querubines De estos Leyendas Mejora del Rosario Tenemos Rosario otra vez Hostia Aquí está lo de la Pirámide de Deogracias Hay que tener muy en cuenta Todas las De estos Arriba Tenemos la cantidad De nuestras moneras Nuestro currency Aquí no hay nada más que hacer Y vámonos, vámonos rápido Ok Descanso del silente No hay doble salto Por lo que veo No hay forma de agacharse así Esperen Les estoy estorbando con el Si Les estoy Estoy haciendo que vean Este El mouse Y no debería ser así No deberían de verlo Hay personas a las que Probablemente no alcancemos a acceder Por ejemplo Aquella Porque Thanos hace falta habilidades Probablemente Como todo Metroidvania Ok Hacia abajo No me lo di No me digas Wey RT para bajar así Lo básico Saben Por si había cosas secretas Y tal Pero no Al parecer no Pero no creo que te metan Un secreto aquí Luego luego De inicio De open Ahí está el Pride Dios que diferente es todo Y probablemente aquí Descansar en un Pride Y recuperar tu salud Y tus matraces Además de la única forma De guardar tu progreso Al morir Aparecerás en el último Pride Medio visitado Y todo el progreso Del último descanso Se perderá Hostia Descansa en uno Siempre que puedas Al morir Aparecerás Que todo lo que avancemos Hostia Lore del juego Se ambienta en la semana santa Española Este Si no te viste Lo hacemos uno Te invito a verlo Tenemos toda una serie Dos series En el canal de YouTube No te creas Prácticamente tú fuiste Por una penitencia A matar al milagro De alguna forma A ir en contra del milagro El final verdadero Te enfrentas a las altas voluntades Que es como el Dios Es como si El milagro Tú te mueres Porque te castigan Con la muerte Pero Por alguna extraña razón Estamos vivos ¿Sabes? Vuelven a resucitarnos Y de ahí Parte nuestra aventura Básicamente nos enfrentamos A Dios Lo matamos Y ahora estamos de nuevo De nueva cuenta Porque alguien Usurpó el milagro Pero por lo que veo Si fue Crisanta O sea La que se cortó La La astal La que se encajó La espada Probablemente hay que aparezca El primer jefe Coño Efectivamente El primer jefe O el primer enemigo La que me trajo ¿Qué? Uy Es como ¿Qué cojones? Muchísimas gracias Por esa agua De Hugo en el agua Del agua Thank yous A Flictum Me gusta el menú Muchísimo más complejo Que el otro Sarmiento Y centella Hostia En algún punto de la partida Reliquias de la constricción Oh Dios mío Vida en números Uh Es que esto parece un RPG Dios mío Soy el fan Soy a Fangirl Más feliz del mundo Ahora mismo Soy Toma aguaita por mí Tú también toma Skow Tú también toma Este Por favor El sonido El sonido se calma No Coño de la madre Es que me cambian los controles Del primer juego Son desgraciados Por algo lo han de hacer Hace esto Debe ser por diseño De juego y tal Ay Es que qué No mames Ese puto qué Gracias por el clip De nada De nada Que de hecho Ahora sirven Esos clips Porque ahora hay una herramienta Que me permite editar Más rápido Esos clips Ay güey Joder Madre Le estaba dando Obra chance Le estaba dando chance Obviamente Se fijan Ni me costó A la primera Requiem A Eterna Mil años más tarde Cómo Han pasado mil Hostia Dios no me jodas Que va a tener animaciones Cada vez que matas a alguien Oh Dios mío Yo soy Oh Marcas del martirio Cómo Tetera Jugando blasfemos Al rato Al rato lo quitamos Y lo subimos Oh Dios mío Dios mío Es que estoy Me dan ganas De rusharme el juego Y no terminar El stream Hasta que lo termine Pero son horas Oh Dios mío ¿Por qué tengo que trabajar mañana? Ay Dios mío Pero el viernes El viernes Igual le damos Hasta la madrugada No Estoy viciadísimo Voy a tener que sacar Voy a tener que sacar Un disco duro De quién sabe dónde De allá Estera 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 ¿Qué pasó? Escó Ah yo sé que tú puedes conseguirlo Muchas gracias Stay Que tengo que buscar agua Ay ya entendí ¿Qué pasó? No Te vas a vivir ¿Verdad? Te vas a vivir Adelante Estás a vivir Descanse Que por allá Es muy tarde Y tienes que vivir también Aparte de tomar agua Ok Tenemos una Oh Dios Es que qué bello No me jodas Que va a estar lleno de esto Felicidades Lo conseguiste Dios ¿Quién es? ¿Y por qué no tengo el Instagram De esa minita? ¿Y por qué ha aparecido Una mano gigante? Dios No Es una mano gigante ¿Cómo? Ah no Retornado del sepulcro Y caminando entre los dolientes Vuestro despertar Se escribe ahora En los pliegos eternos Pero Pero nada Ok Le damos a la Anunciada 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 Ya no es dio gracias Es anunciada Anunciada Pásame tu Instagram Porque Uff Uff Y luego Arriba de esa mano Ay Dios mío Consideradme así Preceptora en esta Quiero Coca-Cola Con Fernet No es cool Voy a estar cenando también Porque Vamos a dar Vamos a dar Como hasta Va a ser Va a ser un stream Un poco largo Probablemente ¿Cómo? Porque es alcohol Escob Porque es alcohol Debéis llegar hasta él Para así detener Su alumbramiento A huevos Vamos a abortar A un dios Excelente Lore Nice Fernet es alcohol Si es alcohol Que yo sepa Pero yo quiero tomar Pero toma Agüíte Escob Mas en esta Ascendente Vía de penitencia Os aguardará La archicofradía Aquellos penitentes Que el milagro mismo Tomó como sus centinelas Ahora aguardan Vuestra llegada Ya no estamos solos Orospina De la hermandad De los bordadores Benedicta ¿Cómo? De la hermandad De la perpetua oración ¿Cómo? Odón De la hermandad De la sal No me enjudas Lesmes De la hermandad De la incorrupción Dios Tiene un bebé ahí Todos bajo el mando Del penitente Más antiguo El primero Que fue ¿Cómo? Eviterno Padre De los penitentes ¿Cómo? ¿Tenemos papá? Ay dios mío Se fue por cigarros Y volvió El milagro Ha inculcado Tres remordimientos En la conciencia De tres De sus guardianes ¿Cómo? Solo revelándolos Conseguiréis la humillación De las figuras esculpidas Que sujetan la ciudad Permitiéndoos así Ascender a su zona superior Y finalmente Hasta el gran corazón Ya no entendí nada Porque se supone Que nosotros No, no, no Bueno Si quieres tomar Hasta quedarte dormida Adelante Skow No seré yo Quien te niegue Esa dulzura Ese placer Simplemente No hagas tonterías Por favor Ahora Se supone Que en el otro Blastemus Solamente había un penitente Porque todos los demás Habían muerto ¿Cómo que el primer penitente? No me jodas ¿Y si realmente no morimos? No, porque en el trailer Se ve que nos entierran Necesitan explicarme Muchas cosas ¿Cómo es que hay un primer penitente? ¿Y de dónde salió? ¡Au! Emboréjate en tu cuarto Haciendo las espentejadas Buscad a los guardianes ¡Hostia! Que te marcan las quests Dios, que bonito Esto hubiera estado bonito En el otro de este Pues es caizona Sí caizona Dios, que guapo Lo siento muchachos Esto es así Full finger Nunca me habían visto Tan emocionado En un juego Probablemente Dios mío Qué tiempos De estos enemigos Sí Sarmiento y centella Son las armas más rápidas De tu arsenal Fueron forjadas Para ser blandidas Por expertos De la escuela De la verdadera destreza Cuyas rápidas Y certeras estocadas Combinan con la maestría De la defensa El respeto Por los conceptos De esta escuela Puede llevar al éxtasis A su portador Potenciando estocadas ¿Cómo? ¿Nos excitamos? ¿Cómo? Esperamos que no mueras mucho Yo también le espero eso A ver, puñalada sacra Ok, eso está bien Y el otro es para Para parar ¡Perro! Bien, nos dan dineros Esperamos no mueras mucho Ok Miren, según yo recuerdo Que si me iba por aquí Le daba No, le daba Ajustes ¿Dónde están los ajustes? Opciones del juego Si me voy aquí En accesibilidad Y pongo En video Creo que eran ¿Dónde estaba? En juego Si le pongo aquí números Se va a ver algo muy bonito Ah, si se ve el daño ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una pole? Adelante, adelante Creative Tú puedes Para algo Te tengo como moderador Tú puedes hacer las poles Que quieras Y me haces un pole dance Tú, tú, tú 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 Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, 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 tú Estoy Estoy muy Muy raro ¿Saben qué? Me dio mejor con las barras de vida Los números me Me dan Que antes estaba chido Porque era un ítem ¿Sabes? No hay nada aquí No No, no hay habilidad Para abajo Dios mío ¿Cómo, cómo ¿Cómo irán Siendo las mejoras y tal? ¿Qué les digo? Escucha muy fuerte Díganme Y le bajo un poquito ¿Eh? ¡Ah, tangana! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué tienes que hacer El parry casi? Casi justo Bien ¿Qué? Me quedé atorado ¡Mamá! ¡Ah, huevo! Aquí hay secreto Va a haber wall jump Va a haber algo que te haga Que te permita hacer wall jump Estoy seguro Mira Aquí Aquí hay secreto Desarrolladores No lo taparon bien Dios mío Son basuras Pero está bien Está bien Se los perdono Miren Aquí ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo que saltan? ¿Qué es esto? LT ¿Cuánto tiempo dura sin morir? ¿Cómo, Creative? ¿Cómo? Ok Dios, ¿y cómo hacía esto? ¡Ah, huevo! Nos hicimos OP de repente Nos Nos dieron un buffo Esto por acá No había gente, ¿verdad? Dios, hay que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Cúrate! Venga ¡A huevo! ¡Vámonos! Ah, claro A huevo Y esto es... 800 lágrimas de enmienda ¿Pero qué diablos es esto? Supongo que con otra habilidad Y otro stepacto Y esas cosas Con los versos, supongo Es que ya no sé Ni qué pedo versos Tal Que esto me lo voy a gozar Brutalmente Ahí estamos, bien Creo que elegimos Unas buenas armas, eh Dios mío Los tronquitos ahí De gente De gente ahí Que está muriéndose A huevo Ya estamos agarrándole el ritmo, eh A huevo Vamos, vamos Let's go Oh, Dios Los querubines Vámonos Qué recuerdos Ay, Dios Ahí le fallé No pasa nada No pasa nada ¿Qué? ¿De repente te vuelves rápido? Bien, bien, bien Esperemos que no mueras mucho Perfecto ¡Oh! ¡No! ¡Oh, huevo! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, huevo! ¡Muérete, puto! ¡Sándale! ¡A tangana! Bien, 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 bien Dios dupe Estaría orgasmeado Junto conmigo Pero fácil Me pude haber matado Las palomas No lo sé ¿Y por qué puedo subir Por los techos? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Muchas cosas Que no puedo hacer todavía A huevo Un praidio Qué raro, eh Qué raro se maneja esto ¡Ay, Dios mío! 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 Gracias por ver el video.